Desde Guadalajara, Jalisco, la capital musical de México, transmite para todo el mundo, la jalisciense más mexicana, www.lajalisciense.com Un canto a Jalisco buscando estrellas Una exposición musical comentando nuestro futuro mexicano Un canto a Jalisco buscando estrellas Descubriendo nuevos talentos de la música mexicana Yo creo que podemos ver el nuevo amanecer de un nuevo día Yo pienso que con Dios podemos ser felices todo el día Si nos dejan, nos vamos a olvidar cerca del cielo Desde Guadalajara, Jalisco, la cuna de nuestra música Un canto a Jalisco buscando estrellas ¡Aplausos! 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 Ahora sí ya es imposible El seguir juntos El seguir juntos Tú y yo Vete ya por el camino Que la suerte te marcó ¡Aplausos! ¡Aplausos! A mi lado no lo niegues Fuiste mucho muy feliz Pero eso no lo entiendes Porque ya naciste malo Y no hay nada bueno en ti Pero si yo ya sabía Pero si yo ya sabía Que todo esto pasaría Como diablo si a caer Me relleva la tristeza Que desgracia, que torpeza ¡Qué manera de perder! Pero en fin Ya nos quisimos Tú te vas y yo me voy Al perder te voy ganando Anda de ti a ver que encuentras Y que te bendiga Dios Pero si yo ya sabía Que todo esto pasaría Como diablo si a caer Como diablo si a caer Me relleva la tristeza Que desgracia, que torpeza Que manera de perder Pero en fin Ya nos quisimos Tú te vas y yo me voy Al perder te voy ganando Anda, vete a ver que encuentras Y que te bendiga Dios Un canto a Jalisco buscando estrellas Un canto a Jalisco buscando estrellas De siempre desde esta bella Y hermosa perla de occidente Amigos Una emisión más de su programa Un canto a Jalisco buscando estrellas Amigos Para llevarla a ustedes Mis queridos amigos Hasta su casa, su hogar, su oficina Su computadora Su teléfono Nada menos que El mejor programa de música Música mexicana Música ranchera Música de nuestra patria Mis queridos amigos La verdad Nuestra música mexicana Es reconocida En todas partes del mundo amigos Sobre todo Por esas trompetas Por ese mariachi Mis queridos amigos Que nada más de escucharlos Se nos enchina la piel Gracias a todos ustedes Mis queridos amigos Amigos de allá Que nos ven agradeciendo A todos ustedes amigos de allá De Puebla De Canal 21 Amigos de San Luis Potosí De Río Verde Ciudad Fernández El Refugio Y demás Municipios y delegaciones Que nos ven En esa bella tierra De San Luis Potosí Gracias que mis queridos amigos Un gran promedio de Canal 21 Entre sistemas potosinos A todos ustedes mis queridos amigos Gracias A nuestros amigos Aquí de nuestra casa De San Cualco de Torres Villa Corona Catlán de Juárez Los Pozo Andrés Figueroa Bella Vista Las Barrancas Sayula Jalisco Usmajac Y muchos lugares allá Que nos ven por medio De Canal 21 A todos ustedes mis queridos amigos Muchas gracias amigos Canal 4 Ciudad Guzmán Y demás lugares también Que estamos llegando por medio de De precisamente ese Del canal que se transmite allá En Ciudad Guzmán En Canal 4 Amigos de Cesaría Colima Canal 22 Canal 5 de Manzanillo Colima Y hasta Huachica Colombia Por medio de Canal 9 A todos ustedes mis queridos amigos Muchas gracias la verdad Me siento muy contento Por tener este programa nuevamente Aquí para todos ustedes mis queridos amigos Hoy quiero presentarles videos musicales Bueno ya vimos un video musical En mi querida compañera Patti Valle Una gran intérprete de nuestra música mexicana Sobre todo que tiene una carisma Tiene un carisma Tiene una alegría Una vibra muy bonita amigos Que cuando se le Se presenta ahí en algunos lugares Donde en lugares donde se presentan Quiero decirles Este contagia de alegría De entusiasmo A toda la gente Salud mi querida compañera Patti Valle Que está trabajando Y por eso a veces Es bien difícil Es muy difícil conseguir Este Fechas Precisamente espacios Para un artista Como es mi querida Compañera Patti Patti Valle Bien a todos ustedes mis queridos amigos Bueno Vamos a presentar Precisamente videos De Patti Valle Y también de un dueto De nada menos De Europa en Michoacán Que es el dueto De Yolanda y Ramiro Y que les parece mis queridos amigos Vamos a continuar disfrutando Precisamente A nuestra querida Patti Valle Aquí en un canto jalisco Un canto jalisco Buscando estrellas SITPA 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 Probablemente te llame en la madrugada Pidiendo te explicaciones del por qué hoy Pa' ti soy nada, probablemente Te digan tus amistades que me han visto fatal Que ni parezco la misma de antes Es muy probable que me falte el orgullo Y salga a buscarte, probablemente disimulo No observarte, aunque me llenes los ojos Con esa belleza que siempre me tuvo a tu antojo Probablemente esto dure solo un tiempo O quizás sea permanente y me he tatuado tu recuerdo Y es que no logro olvidarte Me hace falta cada paso Desearía que por lo menos pensarás en reintentarlo Probablemente solo sea cuestión de tiempo Para que caigas en cuenta que necesitas mis besos Y que ese amor no es desechable No se borran los momentos Yo fui tuya tantas veces Dudo que tú olvides eso Probablemente Esto solo está en mi mente Y todo lo nuestro Y todo lo nuestro Y haya terminado Probablemente Probablemente esto dure solo un tiempo O quizás sea permanente y me he tatuado tu recuerdo Y es que no logro olvidarte Me hace falta cada paso Desearía que por lo menos pensarás en reintentarlo Probablemente solo sea cuestión de tiempo Para que caigas en cuenta que necesitas mis besos Y que ese amor no es desechable No se borran los momentos Yo fui tuya tantas veces Dudo que tú olvides eso Probablemente Esto solo está en mi mente Y todo lo nuestro Y haya terminado Un canto a Jalisco Buscando estrellas Un canto a Jalisco ¡Sí, señor! Nada menos que la bonita voz Y la presencia de Patti Valle Déjenme decir mis queridos amigos Que Patti Valle ya tiene una carrera muy exitosa Sobre todo que ha trabajado Ya desde hace muchos años Ya varios años Que se ha dedicado a la música Música de las fiestas Con su grupo Flamingo Show Y acompañado precisamente con su director Alex Tapia Mi gran amigo Un gran arreglista de Alex Tapia Este muchachón Déjenme decirles que Aparte de que es un arreglista Es músico y director precisamente Del grupo Flamingo Ha acompañado precisamente En muchas giras A Patti Valle O se han ido también con el grupo Flamingo Show Y también déjenme decirles que Incursionó la música ranchera Hace poco, no hace mucho tiempo Que incursionó la música ranchera Ya como un género más De la música Que ella presenta Y eso le ha abierto Muchísimas más posibilidades Muchísimas más alternativas De presentaciones Donde quiera se presentó Así como quien dice Mis queridos amigos Y es muy difícil A veces conseguir una fecha con ella Porque si alguien quiere Contratarla Pues hay que Apartar fechas con anticipación Mis queridos amigos Ahí está pasando la cintilla Precisamente de Patti Valle Para que ustedes contraten Precisamente Y desatengan en sus fiestas Precisamente A esta bonita voz De Patti Valle Una gran compañera Además de que Hemos hecho mancones En algunas ocasiones Tenemos en este programa Precisamente Vamos a presentarles Algunos Algunos acomplamientos Que hicimos Algunas presentaciones En el dueto Que hicimos Mi querida Patti Y un servidor Saludos a todos los amigos Aquí de Sacualco De todos De todos los equipaderos Le mandamos Un saludo muy efectuoso E invitamos a la gente Que vaya Y que conozca La tierra del equipal Que es nada menos Que nuestro Sacualco De todos La capital La capital Del equipal Desde que entra uno A la avenida Que conduce Precisamente Al centro de Sacualco Está viendo uno Precisamente Los talleres De artesanías Sobre todo Que son de equipales Donde se elaboran Los equipales Donde se preparan Donde se arman Donde se Se forran Donde se Se llegan A la cara Y todo eso Mis queridos amigos Uno puede conocer Precisamente Cómo se elaboran Amigos Para que Si va uno Con la familia Que conozcan Todos los chiquillos Chiquillas Cómo se elaboran Estos bonitos equipales Tradicionales De nuestra tierra Sobre todo De nuestro querido Jalisco Los originales Los originales equipales Son de Sacualco De Torres Así que les invito A todos Estos amigos Que vengan Y conozcan Sacualco De Torres Que se sacan Su fotografía Su selfie Y nada menos Que en la plaza Principal de Sacualco En las monumentales Letras que dicen Sacualco De Torres Hay que Dar un paseo En la plaza Comer unos Riquísimos Sabores Riquísimos Helados Las galletas De frutas Y bueno Ya ha entrado El hambre Vamos a disfrutar Precisamente De los taquitos Enchilados propios Y originales De Sacualco De Torres Son taquitos Torteados Enchilados Hechos a mano Las sorteadas Quiero decir Las tortillas Son preparadas A mano Así a mano Torteadas En el comal Con leña Pues una ricura De platillo Que es precisamente Tradicional De nuestro Sacualco De Torres Así que mis queridos amigos Esto ya se que De vacaciones De fin de semana Hay que ir a conocer Nuestra tierra Y si es Sacualco De Torres Mucho Mucho mejor Mis queridos amigos Vamos a seguir disfrutando Precisamente De la belleza La voz El talento De Patti Valle Aquí en Un Canto a Jalisco Un Canto a Jalisco Buscando estrellas Un Canto a Jalisco Sí señor Un Canto a Jalisco 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 Para que me haces llorar Que no ves como te quiero y para que me haces sufrir así Que no ves que más no puedo Yo nunca, nunca había llorado y menos de dolor Nunca, nunca había tomado y menos por un amor ¿Por qué me haces llorar y te burlas de mí? Si sabes tú muy bien que yo no sé sufrir Yo me voy a emborrachear, a no saber de mí Que sepan que hoy tomé y que hoy me emborraché Por fin ¡Ay! Yo nunca, nunca había llorado y menos de dolor Nunca, nunca había tomado y menos por un amor ¿Por qué me haces llorar y te burlas de mí? Si sabes tú muy bien que yo no sé sufrir Yo me voy a emborrachear, a no saber de mí Que sepan todos que hoy tomé y que hoy me emborraché Por ti Un canto a Jalisco buscando estrellas De Cocula es el mariachi y se disfruta mejor en el restaurante Mi Gusto Es Les ofrecemos más de 60 platillos, lo mejor del asador Y atendemos con las más exigentes medidas de higiene para tu comodidad y confianza Todos los domingos disfruta de nuestra música en vivo Los mejores mariachis e intérpretes de la música mexicana Contamos con el ar infantil y amplio estacionamiento Y para tus reuniones y convenciones te ofrecemos un salón de eventos para 400 personas Reserva al 3777-73-3481 Carretera a barra de navidad número 144 Te esperamos en el restaurante Mi Gusto Es de Cocula Jalisco En la cuna del mariachi Todo el confort y elegancia harán de tu estancia la mejor experiencia Real Cocula Hotel Disfruta la amplitud de más de 40 habitaciones Alberca climatizada, deleita la cocina internacional Sky Bar, gimnasio, salón de conferencias para tus eventos corporativos Amplo estacionamiento para visitas grupales Conectividad Wi-Fi con altos estándares de seguridad y confort La música de mariachi en vivo y variedad de artistas Todos los domingos en nuestro restaurante Mi Gusto Es Visita nuestro sitio web hotelrealcocula.com Síguenos en redes sociales Reservaciones al 377-688-0622 y al 331-852-6788 Estamos en calle Caracol 128 Cocula Jalisco Vive la experiencia en Real Cocula Hotel Te estaremos esperando para hacer de tu llegada y estaría el mejor momento Real Cocula Hotel, elegancia, calidez y confort Las mejores marcas a tu alcance Lady Sexy Gran Boutique Blusas, shorts, pantalones, vestidos y lencería de la mejor calidad Todo en un solo lugar Lady Sexy Gran Boutique Un canto a Jalisco buscando estrellas La vi estrenando novio allí en un jardincito Estaban recargados Estaban recargados detrás de un arbolito Se dieron muchos besos, se hicieron mil caricias Estaban muy juntitos en su noche feliz Mis ojos hechos lumbre después se humedecieron Dos lágrimas rodaron y apagaron mi fe Me di la media vuelta y seguí mi camino Ese era mi destino Por eso los dejé Me aguanté, me aguanté Porque ella no era mía Era solo mi amiga ¿Qué podía yo hacer? Mis ojos hechos lumbre después se humedecieron Dos lágrimas Dos lágrimas rodaron y apagaron mi fe Dos lágrimas rodaron y apagaron mi fe Me di la media vuelta y seguí mi camino Ese era mi destino Por eso los dejé Me aguanté, me aguanté Porque ella no era mía Era solo mi amiga ¿Qué podía yo hacer? Un canto a Jalisco Un canto a Jalisco Especializado por ser una de las mejores voces que hay en Michoacán Y por qué no también Acá en el occidente del país La verdad Mis respetos para este gran maravilloso dueto Que es dueto Yolanda y Ramiro De Puritito De Puritito Urapan, Michoacán Mis queridos amigos Aquí lo tenemos precisamente Nuestros videos musicales Cuando llegan aquí a Guadalajara Siempre tienen la Que tienen alguna gira por acá Me lo avisan con anticipación Le dicen mi querido Caudillo Vamos a estar para allá en Guadalajara Tenemos tales fechas de tal lado Y entonces pues Haganos un espacio Y la verdad Hacemos un espacio Y la verdad Hacemos un espacio Precisamente para poder tener Precisamente a este gran dueto maravilloso Que es Yolanda y Ramiro La verdad Muy bonitas voces Muy bonitas voces Sobre todo La experiencia y la madurez Que se ve en ellos Demuestran esa gran experiencia Ese gran talento Que tienen mis queridos amigos La voz La voz de nuestro México En los labios En las presencias precisamente De Yolanda y Ramiro Saludos a todos los amigos Aquí de Sacualco de Torres También quiero mandar un saludo A mis queridos amigos Acá de Cocula, Jalisco Allá del restaurante Mi gusto es Donde usted puede ir a disfrutar Unos riquísimos cortes Unos sabrosos alimentos Que preparan precisamente En el restaurante Mi gusto es Tradición Muy De coculencia Precisamente ir a disfrutar Estos sabrosos platillos Aquí Mi gusto es Que además Además que presentan música En vivo Hemos visto Figuras Ahí en En el restaurante Como Natalie de Río Como Paloma de Río Como también hemos estado Viendo precisamente Las nuevas voces Como es la de Goretti Solís Que precisamente Este domingo Está presentándose aquí En Cocula, Jalisco Goretti Solís Una gran exponente De nuestra música mexicana Que ya su voz Ya se escuchó en todo Y se ha escuchado en toda La República Mexicana Mis queridos amigos Ahora tenemos el gusto De presentar A esta bella joven Un joven talento De nuestra música mexicana Y sobre todo La promesa Para promover Y difundir nuestra música mexicana Precisamente es La de Goretti Solís Que se presenta precisamente Aquí Aquí en el restaurante Mi gusto es Desde que Todos los domingos Mis queridos amigos Hay música en vivo Mariachi en vivo Y sobre todo La representación De grandes De grandes luminarias Aquí en el restaurante Mi gusto es De Cocula, Jalisco Saludo a todo El personal de Cocula Del restaurante Mi gusto es A todos los Los meseros Los este Roteros Los cocineros A todos ustedes Mis queridos amigos Les mando un saludo Muy afectuoso Desde esta bella Hermosa perla de occidente Mis queridos amigos Vamos a seguir disfrutando ¿Qué les parece Al dueto de Yolanda y Ramiro Aquí Aquí en Un Canto a Jalisco Buscando estrellas Un Canto a Jalisco Buscando estrellas Un Canto a Jalisco Sí señor Le faltan horas al día Para seguirnos queriendo Apenas fue mediodía Y hoy no se está amaneciendo Solo nuestras almas saben Que es lo que está sucediendo Nos falta sangre en las venas Para aguantar lo que sentimos Y más soy Dios Y más soy Dios en la tierra Para la hora de morirme ¿Cómo enterrar tanta muerte? Esto que aún tan dormimos Bésame así despacito Y alarguemos el destino Pues este amor tan bonito Que se nos dio en el camino Tiene la bella bendita El poderoso El poderoso divino Hoy algo se están contando Las frescas flores y el viento Las frescas flores y el viento Parece que platicaran De nuestro gran sentimiento Como que nos regalaran La vida en todo momento Bésame así despacito Bésame así despacito Y alarguemos el destino Pues este amor tan bonito Que se nos dio en el camino Tiene la bella bendita El poderoso divino Un canto a Jalisco Buscando estrellas ¡Jalisco! ¡Sí señor! Yo sé que te acordarás Plenamente estoy seguro Verás otro amanecer Otros brazos, otra piel Pero nunca el amor puro Todo, todo te entregué De mi vida a mis adentro Eres mala, ya lo sé Con tu amor me equivoqué Tú no tienes sentimiento Te olvidaré Te olvidaré Por esta cruz que no te miento Vas a sufrir, vas a llorar Para que sientas lo que siento Te acordarás, te acordarás De aquellos besos que nos dimos Y volverás a este lugar Donde tú y yo nos conocimos Todo, todo te entregué Todo, todo te entregué De mi vida a mis adentro De mi vida a mis adentro Vas a sufrir, vas a sufrir Vas a sufrir, vas a llorar Para que sientas lo que siento Te acordarás, te acordarás De aquellos besos que nos dimos Y volverás a sufrir, vas a sufrir, vas a sufrir Y volverás a este lugar Donde tú y yo nos conocimos Yo sé que te acordarás Yo sé que te acordarás Un canto a Jalisco Buscando estrellas De Cocula es el mariachi Y se disfruta mejor en el restaurante Mi gusto es Les ofrecemos más de 60 platillos Lo mejor del asador Te atendemos con las más exigentes medidas de higiene Para tu comodidad y confianza Todos los domingos Disfruta de nuestra música en vivo Los mejores mariachis e intérpretes de la música mexicana Contamos con el área infantil Y amplio estacionamiento Y para tus reuniones y convenciones Te ofrecemos un salón de eventos Para 400 personas Reserva al 3777-73-3481 Carretera a Barra de Navidad Número 144 Te esperamos en el restaurante Mi gusto es De Cocula, Jalisco En la cuna del mariachi Todo el confort y elegancia Harán de tu estancia La mejor experiencia Real Cocula Hotel Disfruta la amplitud De más de 40 habitaciones Alberca climatizada Deleita la cocina internacional Sky Bar Gimnasio Salón de conferencias Para tus eventos corporativos Amplio estacionamiento Para visitas grupales Conectividad Wi-Fi Con altos estándares De seguridad y confort La música de mariachi en vivo Y variedad de artistas Todos los domingos En nuestro restaurante Mi gusto es Visita nuestro sitio web HotelRealCocula.com Síguenos en redes sociales Reservaciones al 377-688-0622 Y al 331-852-6788 Estamos en calle Caracol 128 Cocula, Jalisco Vive la experiencia En Real Cocula Hotel Te estaremos esperando Para hacer de tu llegada Y estadía el mejor momento Real Cocula Hotel Elegancia, calidez y confort Las mejores marcas a tu alcance Lady Sexy Gran Boutique Blusas, shorts, pantalones, vestidos Y lencería de la mejor calidad Todo en un solo lugar Lady Sexy Gran Boutique Desde Guadalajara a Jalisco La capital musical de México Transmite para todo el mundo La Jaliciense Más mexicana www.lajaliciense.com Un canto a Jalisco Buscando estrellas ¡Jalisco! ¡Sí, señor! Es inútil que vuelva Lo que vuelve ya no es Es inútil que quieras Comenzar otra vez No interrumpas mi vida Ya no te puedo amar Solo sé que tu boca No la vuelvo a besar Tengo un libro vacío Y lo voy a empezar Tengo sed de caricias Tengo ganas de amar Hoy comienza mi vida Una página más Hoy me enseña la vida Que me quiera llamar ¡Ay, ay, ay! ¡Dolor! Tengo un libro vacío Y lo voy a empezar Tengo sed de caricias Tengo ganas de amar Hoy comienza mi vida Una página más Hoy me enseña la vida Que me quiera llamar Es la historia de siempre Otro amor que se fue Y espero mañana Comenzar otra vez Sin rencor ni temores Quiero vivir en paz Quiero encontrar mi suerte Y no dejarla jamás Quiero encontrar mi suerte Y no dejarla jamás Un canto a Jalisco Buscando estrellas ¡Un canto a Jalisco! ¡Sí, señor! Es nada menos que Yolanda y Ramiro Esas voces maravillosas Mis queridos amigos Que siempre hacen Retumbar nuestra música Retumbar nuestra Nuestro cuerpo Nos hace simbrar Cuando escuchamos La música de Marechi Sobre todo Cuando son interpretadas Por voces maravillosas Como lo son La de Yolanda y Ramiro Yo voy a pedir a todos ustedes Mis queridos amigos Andamos en busca de talentos De hecho Hace poco Ya acaba de llegar La Academia de Talentos GDL Que están trayendo Precisamente a sus jóvenes A exponer su música mexicana Pero ustedes Mis queridos amigos Que si ustedes tienen inquietud Por interpretar música mexicana Acérquense aquí A nuestro programa Mis queridos amigos Siempre hay una oportunidad Y por qué no Si hay talento Hay que sacarlo adelante Porque es una de las cosas Que tenemos como regalo Regalo maravilloso Que nuestro creador nos dio Y el talento Porque podemos haber Ingenieros Doctores Científicos Que para eso se estudian Y eso Nadie nace siendo científico O nadie nace siendo arquitecto Ingeniero O médico Nadie nace así Pero si nacen con un talento La gente que nace con talento De cantar Es un don Que nos dio Nuestra maravillosa Nuestro Dios Y precisamente En esta Para interpretar En esta vida Ahí sí Mis queridos amigos Si tienen ustedes Talento Y gusto Por la música mexicana Acérquense con nosotros Mis queridos amigos Hay oportunidad Para que usted pueda Presentarse en el programa Y por qué no Promover Y difundir su música Y por qué no También mis queridos amigos Es posible que sea Una Una Futura estrella De las que siempre Andamos buscando Porque un canto a Jalisco Es un canto a Jalisco Buscándoles Así que Si acérquense con nosotros Mis queridos amigos Bueno Vamos a mandar también Saludos a nuestros amigos Acá de De Bellavista Jalisco Amigos de De Tlajomulco Y amigos de Nextipac Y Tezistán Aquí en el estado de Jalisco Le mandamos Muy muy afectuosa A todos ustedes Mis queridos amigos Vamos a seguir Fotando ¿Qué les parece La voz del dueto Este dueto maravilloso Que es Yolanda Y Ramiro Aquí Aquí en un canto a Jalisco Buscando estrellas Un canto a Jalisco Buscando estrellas Un canto a Jalisco Sí señor Verdad que duele Que no es lo mismo Sentirse amado Llamar sin que haya Contestación Verdad que quiere Volver conmigo Es tu cachillo Saber que es loca Mi corazón Igual como tú sufres Yo sufrí Igual como tú lloras Yo lloré Así como me imploraste Y flore Ni como me olvidaste Te olvidé Verdad que duele Que no es lo mismo Sentirse amado Llamar sin que haya Llamar sin que haya Contestación Contestación Verdad que quiere Volver conmigo Y es tu castigo Y es tu castigo Saberte de otro Mi corazón Igual como tú sufres Yo sufrí Igual como tú lloras Yo lloré Así como me imploraste Entraré Y como me olvidaste Te olvidé Verdad que duele Verdad que duele Un canto a Jalisco Buscando estrellas Jalisco Sí señor Hoy no maldigo mi suerte Hoy no maldigo tu amor Solo maldigo tu vida Porque me sobra el valor Para sacarme un destino Que me ha clamado tu amor Vivir contigo es inútil Tú no me supiste amar Me voy por otros senderos a ver Si puedo encontrar Los brazos de otros pies Para poderte olvidar Te di mi amor Y mi vida Sin que Pudiera pensar Que fueras Carta jugada Que no Se debe apostar Por eso Cuando ganaste Te fuiste Sin regresar Por eso Ya que te marchas No pienses En regresar Ya no te sigo adorando Ya me cansé Ya me cansé De llorar Voy a tirarme a los pies Para poderte olvidar Te di mi amor Y mi vida Sin que Pudiera pensar Que fueras Carta jugada Que no Se debe apostar Por eso Cuando ganaste Te fuiste Sin regresar Un canto a Jalisco Buscando estrellas ¡Jalisco! ¡Sí señor! De Cocula es el mariachi Y se disfruta mejor En el restaurante Mi gusto es Les ofrecemos Más de 60 platillos Lo mejor del asador Te atendemos Con las más exigentes Medidas de higiene Para tu comodidad Y confianza Todos los domingos Disfruta de nuestra música En vivo Los mejores mariachis E intérpretes De la música mexicana Contamos con el Arín infantil Y amplio estacionamiento Y para tus reuniones Y convecciones Te ofrecemos Un salón de eventos Para 400 personas Reserva Al 3777 73 34 81 Carretera A barra de navidad Número 144 Te esperamos En el restaurante Mi gusto es De Cocula Jalisco En la cuna del mariachi Todo el confort Y elegancia Harán de tu estancia La mejor experiencia Real Cocula Hotel Disfruta la amplitud De más de 40 habitaciones Alberca climatizada Deleita la cocina internacional Sky bar Gimnasio Salón de conferencias Para tus eventos corporativos Amplio estacionamiento Para visitas grupales Conectividad wifi Con altos estándares De seguridad Y confort La música de mariachi En vivo Y variedad de artistas Todos los domingos En nuestro restaurante Mi gusto es Visita nuestro sitio web HotelrealCocula.com Síguenos en redes sociales Reservaciones Al 377-688-0622 Y al 331-852-6788 Estamos en calle Caracol 128 Cocula Jalisco Vive la experiencia En Real Cocula Hotel Te estaremos esperando Para hacer de tu llegada Y estaría el mejor momento Real Cocula Hotel Elegancia Calidez y confort Las mejores marcas A tu alcance Lady Sexy Gran Boutique Blusas Shorts Pantalones Vestidos Y lencería De la mejor calidad Todo en un solo lugar Lady Sexy Gran Boutique Un canto a Jalisco Buscando estrellas Un canto a Jalisco Buscando estrellas Un canto a Jalisco Pero no lloro, porque tengo mucho orgullo, tan descreciado, que este amor que fue tan tuyo, no vas por irte por el mundo aventural. Pero es inútil, vale más que no regreses, si es que lo quieres, saborear, tuyo me cansa, tu bien lo sabes, que mi amor no lo mereces, hablando claro, no te tengo ni a confianza. Y me volví de escondeada, chiquillo. Quiero olvidar de mi amor, te has de acordar, y tu hermano volverás arrepentido, con la esperanza de que tú, de que yo me herida. Y el sufrimiento, que en el alma, tu traerás. Pero es inútil, vale más que no regreses, si es que lo quieres, saborear, una venganza. Tú bien lo sabes, que mi amor no lo mereces, hablando claro, no te tengo ni a confianza. Un canto a Jalisco, buscando estrellas. Mi querida Pati, la verdad, mis respetos, porque la verdad, ha habido un crecimiento dentro de la música mexicana, ella es gran artista. Ella interpreta su música, baladas y cumbias, música versátil. Pero ya dedicadas a la música ranchera, tienes un gran desenvolvimiento, que la verdad es admirable. Así que mi respeto, mi querida Pati, échale muchas ganas. Y por qué no, esperamos que pronto estemos aquí con nosotros, para que nuevamente estemos haciendo grabaciones de estos programas de televisión. Mi queridos amigos, quiero mandar saludos a todos los amigos allá del estado de Hidalgo, en el estado de Querétaro. Amigos, a todos ustedes le mandamos saludos muy afectuosos. Amigos de Peña de Bernal, que me dijeron que cuando le mandamos saludos para los amigos allá de Peña de Bernal, allá en el estado de Querétaro. Está delantito de Tequisquiapa, ¿no, mi querido Luis? Está San Juan del Río, luego está Tequisquiapa y enseguida está Peña de Bernal, ¿verdad? En una ocasión, ya hace un tiempo de eso, nos fuimos cruzando de Querétaro a Hidalgo, y nos fuimos precisamente por ahí por la carretera de Tequisquiapa, Peña de Bernal. Y pasamos y llegamos hasta un lugar que se llama San Joaquín, creo que se llama San Joaquín, ya en el estado de Hidalgo. Pasamos una parte de la sierra que es árido por allá, muy árido en aquella parte. Y son varias horas, no, son como unas dos horas, yo creo. Cruzamos y llegamos a un poblado que se llama San Joaquín, allá en el estado de Hidalgo. San Antonio, precisamente, hay unas barrancas por allá. Y a la izquierda estaba la entrada para un pueblo que se llama Tecozaula, donde hay unos balnearios muy, muy famosos allá, el balneario de Chichimequillas y Patecito. Bueno, también adelantito hay un lugar que también se ayuna como, es como un volcán, yo creo, porque salen aguas, aguas sulfurosas, todas esas aguas que, pues un salto de agua enorme, que son, brinca el agua como unos 40, 50 metros, y retumba la tierra inclusive cuando sale de la explosión, y es agua, agua hirviendo, mis queridos amigos. Y dicen que es agua medicinal, yo he encontrado muchas veces allá, algunas ocasiones quiero decir que he encontrado personas que están ahí, este, haciendo sanaciones con esas tierras que hay, con esas aguas, este, termales allá de este lugar que les digo, están en Tecozaula, Tecozaula Hidalgo. Y por ahí nos fuimos ahí, mis queridos amigos, llegamos a Uchapan Hidalgo, y luego nos fuimos rumbo a Izmiquilpa, llegamos a Tapachuca, imagínense, que rico río hicimos por acá por ese lado. Muy bonita tierra por allá en el estado de Hidalgo, este, donde se disfruta precisamente ese sabroso nectar de los dioses, el pulque. Por acá no se conoce, aquí en Jalisco casi, pero allá de aquel lado se toma mucho, 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 mucho pulque. Y la bebida que hacen con carnaval allá en Uchapan Hidalgo y de aquel lado, muy sabrosa, mis queridos amigos. Ahí sí que le mando saludos a todos los amigos allá de Peña de Bernal, de Tequisipiapan, Querétaro, y de este, Uchapan Hidalgo y Tecozaula. Le mando saludos a todos los amigos allá de estas tierras tan bonitas, bendita Dios. Mis queridos amigos, el tiempo se nos viene encima y como siempre es nuestro peor enemigo. Yo voy a pedir, amigos, que se queden aquí con lo mejor de su programación. Vamos a seguir disfrutando precisamente de esta nuestra música mexicana. No le cambien, no le cambien. Yo voy a invitarles a que nos acompañen a disfrutar precisamente esta voz maravillosa con mi querida Patti Valle y un servidor, mis queridos amigos. Y voy a decirles, amigos, que los espero la semana próxima aquí en otra emisión de su programa, Un Canto a Jalisco, buscando estrellas. Mi nombre es José Cruz Cabodío. Vámonos con Patti Valle aquí, aquí al escenario. Aquí en Un Canto a Jalisco, buscando estrellas. Un Canto a Jalisco, buscando estrellas. Un Canto a Jalisco, si señor. ¡Buenos! ¡Oy nomás! ¡Chiquillo! ¡Ay! ¡Perdón! ¡Mirad de mi vida! ¡Perdón! Si es que te falta tu perdón Cariñito amado, ángel adorado Dame tu perdón Jamás habrá quien separe Amor, de tu amor al mío Porque si adorarte ansío Es que el amor mío Pide tu perdón Si tú sabes que te quiero Con todo el corazón, con todo el corazón Que tú eres el amor De mi única ilusión De mi única ilusión Que encalma esa angustia Con un poco de amor Con un poco de amor Que es todo lo que el día Cuando ama, cuando ama Mi pobre corazón Hoy nomás, Patio Castillo Ay, y perdón Perdón por abandonarte todos estos programas Pero aquí estamos Mi querida Patio Un canto a Jalisco Buscando estrellas Buscando estrellas Porque si adorarte ansío Es el amor mío Es el amor mío Y de tu perdón Si tú sabes que te quiero Tú sabes que te quiero Con todo el corazón Con todo el corazón Que tú eres el amor De mi única ilusión De mi única ilusión De mi única ilusión Ven, la villa que me alcanza Con un poco de amor Cuando ama Cuando ama Mi pobre corazón Un canto a Jalisco Buscando estrellas Un canto a Jalisco Serredo Cost Gracias.